Amazon ha anunciado que acogerá el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 6 de la tarde, un festival de música y entretenimiento para toda la familia, con conocidos artistas y populares celebrities. Amazon en Casa First, con el apoyo de Amazon Music y Prime Video, recaudará fondos para el Plan Cruz Roja Responde destinado a ayudar a los afectados por el COVID-19 y reunirá a las familias españolas y de todo el mundo al otro lado de sus pantallas para disfrutar de una tarde de música, baile y muchas sorpresas. Amazon en Casa First estará presentado por Pilar Rubio con el apoyo del conocido locutor Tony Aguilar y será totalmente gratuito. En colaboración con Cruz Roja ha anunciado la participación de artistas admirados por varias generaciones, incluyendo los favoritos de los más pequeños como Adexi Now, Peppa Pig, Canta Juegos y Pika Pika, así como los reconocidos Beret, Edurne, Omar Montes, Don Patricio, Café Quijano o Lorena Gómez. El festival también contará con la participación de los magos Jorge Blas y Jorge Luengo y manualidades con Jordi Cruz.